Hay preocupación entre los agricultores, los cultivadores de cebolla de la provincia de Loja. El contrabando ha provocado la caída extrema de los precios de este producto, dejando pérdidas millonarias en al menos cinco parroquias de Zaraguro. Nuestra corresponsal, Alejandra Sánchez, conversó con varios de los afectados quienes piden la intervención de las autoridades ante esta crisis. Plantaciones con cientos de cebollas apiladas son el escenario en la parroquia Sumaypamba del Cantón Zaraguro. En la provincia de Loja, aquí los agricultores han llegado al punto de no recoger la cosecha, pues trabajan a pérdida. Es que el contrabando de cebolla que ingresa desde Perú ha provocado una caída extrema de los precios de este producto. Lalo Cabrera, concejal de Zaraguro, detalla el perjuicio. En meses, hay nuestros productores de la parroquia de Sumaypamba, especialmente es donde más se cultiva, venden aproximadamente a 20 dólares, pero en estos últimos tiempos han estado vendiendo en el lapso de uno, un dólar y medio, el quintal. La crisis en sector cebollero se extendería en cinco parroquias. Solo en Sumaypamba hay 500 productores de cebolla que han sufrido graves pérdidas económicas. Todos coinciden en que la entrada ilegal de cebolla producida en Perú les impide competir con precios justos. Más o menos estamos perdiendo como un poquito más de un millón de dólares. Bueno, pongámosle un millón. Decenas de productores de cebolla realizaron un plantón en los exteriores de la gobernación. Y en forma de protesta, regalaron cebolla a los transeúntes. He comprometido, además, hacer una comunicación a nuestra ministra de gobierno para conversar con Fuerzas Armadas, para analizar la posibilidad de que Fuerzas Armadas vuelva nuevamente a integrar esta unidad integral de control fronterizo. Mientras los días pasan y la angustia de los agricultores crece a la espera de una solución que se les permita superar esta crisis.